Ahora sí va a pasar algo mágico. Más abajo, pero un poquito más, güey. Las maguitas no necesitas. ¡Wow! ¡Qué fácil se ve! Tíralo. Tíralo. Bueno, mames, ese morrito, güey. Qué bien le da. Es mi pinche ídolo y tiene 10 años. ¡No mames! Y sí, ¿dónde vi? ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! A ver, para todos mis haters que decían que yo valía madres. Vean con quién estoy rodando, güey. ¡Sí! Con Peter Salido, con Santi Diávila y con Peredo, güey. ¡Me la pela! Ahora sí va a pasar algo mágico. Voy a rodar con mis ídolos. No, yo no soy uno de ellos. Exacto. Sí, sí, claro que sí. Todos ready. Hablo de mis ídolos rodadores. Ahí está una. A ver si se armó la banda, ¿no? Ahí está. Nos va acá a controlar el día de hoy. Vamos a poner orden. El Pinedo, Peredo, mira qué bien se ve. ¿Verdad? ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? ¿Es de verdad? ¿120 cuadros? Te puedo ayudar a ponerte esa madre. Le está mal. Le vas a poner un... Ven. Más abajo, güey, pero es un poquito más, güey. ¿La maguita no necesitas? Ahorita, ahorita. ¿Pero por qué está rojo, Peredo? Porque... ¡Ah, yo! ¡Ah, yo! ¿Todo en orden? Todo bien, pero sí. Bueno, otro de mis ídolos que irán a la rodada. Por ahí tengo a... Ana Julia, ¿dónde está? No sé dónde está Ana Julia. Y Santi de Ávila. Viri, viri, bam, bam. Estamos listas para... No, no, no. ¿A ti te gusta la montaña? Pero no sabíamos que la bici de montaña. Así empecé, así empecé. Yo creo que fue el primer deporte que hice donde mezclé naturaleza o outdoors con deporte. Ok, o sea, esto te metió al mundo de la felicidad. Ahí conocí a mis amigos de montaña. Ok, mira. Estoy feliz. Anden en bici. Les cambiará su vida. Cuando uno llega a una rodada de varias bicis, sí te toca medio sacar, rifarte para que te toque una buena bici. Afortunadamente yo me traje mi Stomp Khopper. Claro que sí. Yo con mi Specialized contra lo que venga. Cámara. Vámonos, 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 vámonos. Arránquense. Vamos primero en bici hasta un bike park. Se llama Stanko Bike Park. Y ahí le pegaremos ya en distintos grupos intermedios. Avanzaduglas. Quiero decidirme con los avanzaduglos. ¿Para qué? Para que. Van a andar de pinche y llorón. No, pues sí somos un chingo, eh. Qué bonita familia. Rodando y en los caros. Hola bandita, tenemos una entrevista exclusiva. Sí. Bueno, señor Manu, ¿cómo estás? En una episodio más de Dumb's Ways to Die, esperen mi caída próximamente. Sí, 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 güey. Lástima que esas cosas no se pueden subir, güey. Al huevo que sí. Oye, ¿y con qué nos vas a deleitar en el rating? Pues mira, yo creo que me voy a estrellar contra un árbol. ¡Vamos a matarnos! O va a ser un enfrenón y voy a salir volando. Algunas de esas dos cosas. Suena bien. Siempre que tengan las manos cerca, graben porque es el rating asegurado. Gracias. Deteniendo el tráfico, ¿por qué? Porque las bicis importamos más, chingada. Mira, la TAT trae todo el estilo del spinning, ve. Exacto, está en SoulPycle. Exacto. ¡Jamás! No, mames, yo no voy a subir esa subida, les aviso desde ahorita. No empieces. A ver, para todos mis haters que decían que yo valía madres. Vean con quién estoy rodando, güey. Con Pinter Salido, con Santi de Ávila y con Peredo, güey. ¡Me la pela! No te muevas, bebé. Listo, ya me cansé. Pasan los culones que estoy alabando y me frenan mi bica, güey. Míralo, míralo, míralo. Regreso el tiempo a todos mis haters. Después de ver a este morrito echándose un caballito de tiempo indefinido. Les digo lo dicho, sigo valiendo madres. Saca la tortuga. Comienza la tierra. Ahorita nos vamos a separar, yo creo que avanzado, para que también la disfruten. Y ya los demás hacemos un cambio de intermedios y principiantes y ya con eso nos subimos. ¿Avanzado rodar crudo como el rata, güey? Eso sí es un deporte extremo, güey. Ahí está lo extremo, cabrón. Cuando mejor le doy, cabrón. Crudote. Bien, a ver si es cierto. No mames, ese pedo ya está muy marciano. Muy marciano, ¿verdad? Mira, bro, pero esto todavía no ha salido. No existe. ¿No ha salido? Es imaginario. ¿Pero a poco eso es de GoPro? Sí. No te creo. Sí, güey. Qué gran editamento, güey. ¿Cuándo sale? ¿Cuándo puedo subir este video? Todo el mundo, bro. Te pesa mucho. Cuando se apruebe. Sí se siente, pero a ver qué tal. ¡Vámonos! Buen recorrido. La subidugla se está armando. Y empieza a ver acá, aventura. Ya vendrá del lugar, ya está verguísima. Está bien bonito, güey. Está aquí, veal, güey. ¿Cómo va la banda? ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya me cansé! Ha estado ruda la subidugla. Digo, para algunos seguro que más que para otros. Para Viri, que escala montañas acá, aquí en Everest, viene ahí adelante de mí, platicando, riendo, whatsappeando, pintándose las pestañas y ni una cara hecha todavía. Y hoy hice cara de sufrimiento. No voy a negarlo. Hace calor. Me estoy derritiendo. Pero estoy feliz. ¿Por qué? La bici te da sorpresas. Sorpresas te da la bici. ¡Ay, Dios mío! ¡Espisa, perro! ¡Espisa! ¡Se encuentra ahí, Mike! ¡Bájalo! Nunca veas tú lo que viene luego, luego en tu llanta. Así todo te va a llegar de sorpresa. Entonces, tienes que ver mínimo dos veces adelante. Si vas más rápido, ir ahora adelante. Entonces, quedas como, ok, 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 como checando dónde vas todo el tiempo. Y, güey, lo contrario de la moto, esta madre puede ir, o sea, floja entre tus patas, güey, o sea... La moto también, güey. La moto vas más tú agarrado a la moto, güey. Es la moto de la que me gusta, güey. Ah, pues igual, güey, flojito. Flojito, güey. Flojito y cooperando. Igual, güey, flojito y cooperando. Te sigo, Peter. Te intento seguir. No me puedo parar. No vayas muy rápido, culero. ¡Qué tipo de perreo! ¡Bras, vas, vas, vas! No mames, estos, güey, ya empezaron a hacer sus... fiches triquiñuelas. No mames, estos, güey, ya empezaron a hacer sus... Aguas, aguas, aguas. Aguas. Nadie. Vamos otra vez, otra vez, otra vez. ¿Quién la hizo? Nadie, güey, se fue así de darle involuntariamente. Se frenó el pit. Güey, iba lentísimo, güey. Sí, te vas a partir, tú, güey. Sí, te voy a hacerlo. ¡Bien! Fierma. Ahí vienen los que saben. Hijo de su... ¡Guau! Qué fácil se ve cuando le dan los güeyes que le saben. Está bien grande este brinco, güey. Qué rico, fiche peredo, güey. ¡Bien! 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 No mames, mi bici nunca había hecho cosas tan extremas, güey. Están desbloqueando. No mames, esa bici ya está... Ya está teniendo buena historia. ¡Bien! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡Avisa el culero! Sí, no mames. ¡Bien! ¡Bien! ¿Cómo te fue, Rasta? Estamos... Estamos vivos, güey. Verga esos... Estamos vivos, carnal. ¡Cien, güey! Esos brincos estaban triquitrocos, eh. Me quedé mudo. ¡Espérenos! ¡Pantanalo! ¡Bien! ¡Trabajaron a ellos, pero no me dije que... ¡Qué onda, güey! ¡Nuevo! ¡Qué pedo de verte, Ré! ¡Están regresando a mí ahora! ¿Quién va? ¿Ya viste el cuadro? ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Vamos bien? ¿Sigue, no? Sí. ¿Quién va? ¿Quién va? ¡Igual, a ver! ¡Venle, venle! ¡Venle, venle! ¡Venle! ¡Venle, venle, venle! ¡Venle! ¡Venle! ¿Estás bien? ¡Venle! 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 Seguir a güey es como... ...Piter Salido... ...y el Peredo... ...solo te recuerdan... ...lo mucho que te falta... ...por aprender... ...y por entrenar... ...porque... ...no solo van rápido... ...en la bajada... ...sino que van durísimo... ...en la subida... ...súper hombres... ...guapos... ...frescos... ...no mames... ...me falta mucho... ...por aprender... ...y por ser... ...que se ha hecho... ...es un pincel... ...y por que no nos me escozantes... ...no, sí... ...seguro... ...ese de... en esas curvas Vivi trata de ver al final de la curva para que la la posición del cuerpo te meta a la curva desde el principio y eso te orienta para que todo vaya hacia donde vas o sea donde va a la vista va a la bici entonces acuérdate aquí a ver al final de la curva siempre bueno Vivi controlado controlado que suelta está la tierra eh bien controlado frena un poco que? no mames no mames no mames no mames estas bien? sobrevivi no mames si no mames ni te la pase cuidado porque al jalarlas también te estimas si no mames en donde Vivi? dale jálale y si donde Vivi? ¿Estás bien? Sí ¿Qué, Yair? Sí ¿Sí? Sí, traigo unas aquí Se te quedan ahora en los dedos Uy Joder, ¿viste ese morro, güey? Sí, estaba chico Vamos a la cholla El Valle de los Conejos ¡Ah! ¡Ahí te ibas! ¡Ah! ¡Quiero Wittay! ¡No sé, besita! ¡Ah! ¡Ah! Pues vamos, ¿no? ¡Sigan! ¿Qué raza? ¿No vas? ¿No? ¿Sigues con las chollas? ¿Sí? ¿Sigues con las pilas? No, no, imagínate, estoy cambiando pila ¡Ah! Ya llegamos, igual Nunca sabes cuando se va a caer alguien Eso Cuando se va a enchollar alguien ¡No! ¡No! Este morro le da Pero delicioso, güey Es buenísimo ese güey No me cuesta alcanzarlo al morro Y sí para la curva Eso ¡Ah! 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 ¡Josain! Ternal, eres buenísimo wey. Buenísimo. Qué bueno estuvo, ¿no? Sí, chupac, wey. Qué pedo este morro, wey. No, no mames, cómo le da el hijo de puta, wey. Ahí en el puente. Ahí en el puente. Aquí hay un punto paró una... Una pechcha, ¿no? Una foto de todos, wey. Va. Una foto. Y un foto. La foto. ¡Está bien! Un poquito paró una... Puro pedaleo. Puro pedaleo. Puro pedaleo. Puro pedaleo. Puro pedaleo. Puro pedaleo.